Ricardo Dorantes, San Martín, ¿cómo estás? Como siempre, un honor y además con esta invitada de lujo. Bien, excelente. Y además, miren, déjeme comentarle, ambos participan, ya aquí Ricardo Dorantes, nuestra audiencia ya sabe que participa en la construcción de este Frente Opositor, que han trabajado desde hace ya bastante tiempo construyendo esta opción política, esta opción de candidatura, que veremos ya en juego en los próximos meses, porque ya en alguna ocasión, como bien lo mencionaste, en la mañanera incluso de Andrés Manuel López Obrador, fue denunciado Cuauhtémoc Blanco por incluir en la nómina, hablaron en esa época del DIF y de algunos otros lugares, que había metido ahí a familiares o familiares de sus familiares, lo cual por supuesto está prohibido por las reglas en la administración pública, tanto en la federal como en las administraciones locales, como es este caso. Él, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquella ocasión, le dijo ahí en la mañana, así en vivo, al aire, le dijo a Cuauhtémoc Blanco, hay que decirle a Cuauhtémoc Blanco, que el gobierno no es el DIF para andar ayudando a su familia, ¿no? Así se lo dijo. Y tal parece que pasan los años y resulta que no le hizo caso, ¿no? Y que al contrario de eso, si antes de que llegara a ser gobernador ya empezaron a incrustar ahí a sus familiares, pues después esto se agudizó. Ricardo Dorantes, mal de muchos con suelo de tontos, porque hay muchos que lo han hecho, ¿no? Desde López Portillo hasta ahora, ¿no? Sí, sobre todo hablando del pasado, pero sí, yo creo que si se dice siempre, sobre todo el titular del Ejecutivo Federal, que siempre tiene otros datos, como comentabas el tema de Carlos Slim, localmente, pues es de sobra conocido la falta de conocimiento de la norma, de la ley, del actual titular del Ejecutivo en la entidad, y pues quizá se aprovechan parte de la estructura familiar, pues para tener espacio y para decirlo más claro, lucrar a costillas de la población morelense del erario, porque, lo acaba de decir nuestra dirigente de redes, ¿por qué no buscar a gente con solvencia, con capacidad, que ya ha egresado de la Universidad del Estado o de otras instituciones en Morelos de educación superior? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué aprovechar coyunturas para beneficio muy, muy propio? Que es, vamos a dejarlo en irregular, que en mi pueblo o en mi colonia se dice de otra manera, pero creo que son excesos que lamentablemente realizan con un desaseo, una actitud que molesta, porque además, lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, hay personajes que están incrustados en el poder del Ejecutivo, en la entidad, que cuando terminen ese sexenio, yo creo que ya no van a estar por aquí en Morelos, ¿no? Incluso en el trabajo elemental de la responsabilidad constitucional del titular de Cuauhtémoc, pues no ha cumplido y ha dejado un sabor muy, muy amargo para la gente, para toda la población morelense, y qué bueno que desde el foro y desde la coalición se establezca puntual la falta de probidad y el exceso de hacer mal uso del erario público en el Estado de Morelos. Ahora, bien, incluso constitucionalmente, Ricardo, estamos con Ricardo Dorante San Martín, Calardama, Calardama Ricardo Dorante San Martín, presidente de las redes sociales progresistas, un miembro también muy prominente de este bloque opositor, constitucionalmente, ahí dice, ahí dice nuestra Constitución, los empleos públicos se dará preferencia a los morelenses, debería ser que solamente en el caso que aquí no haya quien pueda hacerse cargo de una responsabilidad, se busque en otro lado, pero vaya que hay talento de sobra, ¿no? Aquí, porque aquí también habría que investigar esos funcionarios, por ejemplo, la que es la responsable de los créditos para las pequeñas y medianas empresas, a quienes les han dado créditos, ¿no? Apoyos, lo que sea, contratos, lo que se haya hecho, a quién se hizo, por qué montos y bajo qué condiciones, ¿no, Carla? Sí, y en algunas situaciones quizá si también han asistido a trabajar, ¿no? A ver si no son aviadores, sí es cierto, ¿eh? Esto también habría que verlo, ¿no? A ver si es cierto, si no nada más están ahí en la nómina, o tienen una plaza 15-30, o sea, nada más se presentan a cobrar el... O ahora ya ni eso, porque ya les depositan, ¿no? Sí. En sus tarjetas, ¿no? Sí, 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 hay temas, la verdad, que se tienen que revisar a profundidad y esperemos que la autoridad correspondiente haga, pues, su trabajo y nos vaya también dando a conocer, ¿no?, a la ciudadanía. Bien, ahora, ahí les están y les van a hacer una crítica, que sí es necesario puntualizar y despejar las dudas, porque, bueno, a ver, ya presentaron la denuncia pública a través de una rueda de prensa y le piden a la Fiscalía Anticorrupción que sea la que, por oficio, de oficio, lo lleve a cabo, ¿no? Entonces, después de ver, ya hemos tenido y ya hemos tratado diversos casos aquí, entonces ya conocemos esa parte legal. Sí, efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción tiene la facultad de llevar adelante una investigación por oficio, es decir, nos enteramos porque hay evidencia pública, porque hay una denuncia pública, y entonces llevamos a cabo esta investigación. Es una facultad, pero también es una obligación. O sea, tanto tiene la facultad como tiene la obligación de hacerlo. En el caso de que no la hiciera, la oficina que está, Carlos de Juan Salazar Núñez, pues, caería en responsabilidad por omisión. Por omisión. Entonces, tendría que hacerlo. Porque si no, después, pasado el tiempo, pues alguien podría a él fincarle responsabilidades por no haber cumplido con una obligación que viene en la ley orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Entonces, bueno, ahora, Ricardo, les dicen, ¿están obligados en el frente o no a ir a decir es que tendrían más fuerza si van y presentan ustedes la denuncia? Sí, tiene que dársele cause formalmente dentro de la ley. Porque además, lo que acabas de mencionar, o sea, nadie entiende cuando tiene ciertos cargos dentro del titular del Ejecutivo o de cualquiera de los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, de que son servidores públicos y que generan y deben que un salario que muchos, y lo muy lamentable es lo que acaban de mencionar, mi extraordinario Marcos, que nada más son gentes que cada 15 o 30 días pues perciben algo que no han justificado, que no lo van a hacer y que incluso en el descaro seguramente iba a ser parte del procedimiento de esta exposición de motivos de la gran actitud falaz y de veras descarada y cínica de la gente del titular del Ejecutivo porque tiene que responder y van a querer cobrar la parte del aguinaldo ahora que salgan porque ellos van a pretender incluso que tienen derecho a algo que está nos fluctuando indebidamente, porque eso es precisamente los problemas que la población ya está con un hartazgo de veras, con una molestia que lo escuchamos en todos los días, a cualquier hora, en nuestros vecinos, amigos, en diversas comunidades y sectores, ya hay un fastidio de cómo se han aprovechado y lucrado por una posición que por desgracia a veces las componendas cupulares hacen que gente llegue a los cargos de elección popular que no tiene ni idea de esto, pero que ojalá haya una pulcritud en el futuro proceso de la exposición y de las propuestas electorales para que sean gentes que de veras resuelvan y apoyen y ayuden a cambiar y a transformar bien no de mentira, no con otros datos, pero si esto, mi queridísima dirigente, los felicito y a usted hay que continuar este tema porque no es justo Así es precisamente y por ahí, antes de irnos al corte, preguntarle a Carla Aldama Presidenta de Redes Sociales Progresistas en el Estado de Morelos Bueno, entonces, ahora, ¿qué sigue? Cada uno de los pronunciamientos se está viendo también el tema jurídico de la mano son situaciones que tienen que revisar, que tiene que revisar cada una de las áreas y bueno, nosotros estaremos dando a, ahora sí que a comunicar los resultados de estas denuncias y procedimientos que se están requiriendo y que estamos manifestando Puntualmente cada Cada una de las denuncias que se han hecho Cada una, cada una Sí, porque si se queda solamente en lo mediático y pasa el tiempo y no hay ningún resultado y los ciudadanos nos quedamos esperando Sí, quedan en actos de omisión por parte de lo que son las autoridades pero también nosotros como parte de la ciudadanía, ¿no? Se convierte en una omisión moral Es importantísimo para estas elecciones que podamos tener bueno, recuperar un poco de la confianza que los institutos políticos perdieron, porque esa es la realidad Perdimos confianza en los institutos políticos Que se cumpla la ley Queremos ver resultados los ciudadanos Porque ya ves que luego dicen que no me salgan o que la ley es la ley Que se haga a la voluntad de Dios pero en los güeyes de mi compadre Ya tenemos dos centros antecedentes Ya sabemos que en la historia los partidos, los políticos y los gobernantes nos han defraudado que han llegado a una serie de saltimbanquis, politiqueros, mentirosos, abusivos, ratos Les podemos decir todo lo que quieran Pero miren, ahora ya es mirar hacia el frente O sea, estamos mirando hacia el 2 de junio O sea, el próximo proceso electoral Hacia qué queremos para el estado de Morelos Qué queremos en nuestro congreso local Qué queremos en el gobierno del estado Con todo esto que estamos viendo Y la denuncia que hoy hicieron los partidos opositores Los cuatro partidos opositores que forman esta coalición Bueno, y ahora, de aquí, ¿qué ofrecen? ¿Qué le dicen a los ciudadanos? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? Ricardo o Carla, quien guste Lo importante, mira, he insistido en todos lados Porque tenemos que lograr un cambio Porque no podemos seguir así Toda la geografía nacional, la población Los índices de criminalidad Todos los días, precisamente los medios electrónicos Impresos y todo Todo lo que nos informan de tantos o cuantos Actos criminales De gente que ha perdido la vida De quienes están sujetos a extorsiones Vamos, la situación está lamentable para llorar Hay una gran y enorme posibilidad Estamos nosotros con el entusiasmo al 100 Y trabajando porque, he reiterado Hay una propuesta a nivel nacional de lujo Como Xochitl Galvez Ruiz Extraordinaria mujer Y por supuesto en Morelos Lucy Mesa Guzmanes De lo mejor que nos pudo suceder Gente inteligente Definida Con trayectoria Y que tenemos que hacer Todo lo que debamos Y que la sociedad Y nuestro entorno Logre una auténtica Transformación Con un aglutinamiento De voluntades Para que se haga realidad Este cambio que tanto anhelamos Y que ya no debemos de quejarnos Sino actuar Actuar trabajando en consecuencia